Es una buena visita, nosotros hace un tiempito tuvimos la visita de Jefe de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires en conjunto con uno de sus coordinadores de proyectos especiales. Vinieron a conocernos y ahora vuelven con gente muy interesante para nosotros desde el punto de vista paleontológico porque hay gente que está trabajando en el yacimiento de Atapuerca, en España y ellos vienen de la Universidad Alcalá de Henares, que bueno, obviamente que interesados en la tarea paleontológica que se está haciendo acá en el norte de la provincia de Buenos Aires y que me interesa que por ahí sean ellos los que básicamente cuenten de qué se trata esta visita acá en Pedro. Bueno, comenzamos por los locales en este caso. Bueno, Gabriel Capitelli, Secretario de Internacionales de la Universidad de Buenos Aires hace aproximadamente unos 4 a 6 meses estuvieron reunidos el rector, el doctor Alberto Barbieri de la Universidad de Buenos Aires con el rector de la Universidad Alcalá de Henares definieron un programa de trabajo conjunto entre Buenos Aires y España y uno de los trabajos tiene que ver con el área de evolución humana, con el área de sapiens y el área de paleontología. Estamos llevando adelante el desarrollo de actividades académicas conjuntas, un curso de evolución y también adelante, por supuesto, todo lo que tiene que ver con investigación que van a contar los colegas. Tenemos el placer y el honor de que nos visite el doctor Ignacio Martínez Mendizaba y la doctora Mercedes Conde Valverde de la Universidad de Alcalá de Henares, ellos se van a presentar y que trabajan en el yacimiento paleoantropológico más importante, prácticamente uno de los más importantes del mundo, si no es el más importante, le decimos, indoeuropeo en general o euroasiático, que es el yacimiento de Atapuerca en Búrbara. Bueno, ¿y por qué? La pregunta es obligada, ¿por qué San Pedro? Bueno, pues por dos razones. La primera, porque los fósiles que se han extraído aquí son interesantes para el tipo de estudio que estamos haciendo. Nosotros, en la colaboración que estamos empezando, nos interesa mucho la evolución del oído, las estructuras del oído. Nosotros hemos desarrollado una metodología a partir del estudio de fósiles humanos, que es nuestra especialidad directa, y ahora lo queremos derivar a otros grupos animales, de ciervos, cetáceos, cánidos, y ese es el interés que tenemos de trabajar con la Universidad de Buenos Aires. Entonces, en nuestros yacimientos, pues hay restos de ciervo, precisamente. El profesor Gabriel lo encontró y nos lo mostró, que es antiguo, y que queremos verlo, y el resto de fósiles, porque pueden ser tremendamente interesantes, pues para conocer la evolución del oído en distintos grupos de animales. Ese es el interés directo, ¿no?, lo que nos ha traído para ver los fósiles. Entonces, pero mis colegas de la Universidad de Buenos Aires me han hablado del yacimiento. Me han hablado de dos cosas que nos interesan mucho. Uno, el valor del yacimiento. Lo hemos podido ver esta mañana, lo hemos visitado, y yo vengo impresionado. El yacimiento realmente es muy interesante, parece que es muy valioso, y las personas que no lo han explicado. O sea, el nivel de conocimiento y de profesionalidad es fantástico entre colegas. Lo quiero decir, vengo muy impresionado del yacimiento. Y luego la historia de cómo se está trabajando aquí, es una historia que a mí me recuerda cómo empezamos en Atapuerca hace casi 40 años, ¿no? El esfuerzo de la sociedad civil por recuperar el patrimonio, los grupos de personas, esto en España también ha ocurrido, ha ocurrido en Atapuerca, ¿no? Que se organizan, que trabajan muchas veces sin medios, que exponen en valor el patrimonio, y que consiguen que la sociedad lo aprecie, y finalmente, pues también las autoridades. Y Atapuerca, por ejemplo, que a día de hoy es famosísima, por lo menos el mundo de la paleantropología, empezó así, también con ese apoyo, ¿no? Ese viento en las velas que tenía más de la sociedad civil. Y me ha agradado mucho, ha sido como volver unos años atrás, ¿no? Pues ver a estos colegas, aunque no sean paleontólogos profesionales, o paleontólogos de profesión, porque profesionales lo son mucho. Ver el música que han montado, ¿no? Y este entusiasmo y este amor por el patrimonio. Así que me siento muy en casa. Día a día este grupo trabaja para consolidar a la ciudad o a la zona como un sector paleontológico de relevancia en el país. Es lo que por lo menos hemos intentado, más allá del rescate paleontológico que se hace diariamente. Y que una universidad como la Universidad de Buenos Aires, y como estas personas que vienen hoy desde España, se interesen por eso, quiere decir que ese esfuerzo, desde algún lado se está empezando a mirar, se está empezando a ver, y eso categoriza y nos alienta a continuar en las tareas que diariamente el Grupo Museo realiza.